En 81% del país hay presencia de grupos criminales y al menos 136 de 175 organizaciones tienen el control político, social y económico de municipios y áreas rurales. Así lo reveló un estudio realizado por AC Consultores. El cártel de Sinaloa, considerado como uno de los grupos más antiguos en México, controla 24 estados. El cártel Jalisco Nueva Generación, una de las agrupaciones más violentas y cuyos nexos se extienden a Europa, Asia y toda América, está activa en 28 entidades, lo que las convierte en las organizaciones con mayor presencia en México. Le da finalmente una respuesta a las y los ciudadanos mexicanos de por qué estamos como estamos. Nosotros queremos evidentemente diferenciar lo que es el control territorial criminal de la presencia criminal. La presencia criminal, y perdón por el ejemplo, es como el herpes, existe, pero no se manifiesta en algunas ocasiones, pero existe. Por primera vez a alguien le pone número a la casa, 175 organizaciones criminales operando en México. Aunque entidades como Campeche, Tlaxcala y Yucatán tienen menos presencia criminal, en alguno de sus territorios estos grupos han aprovechado los intereses político-partidistas de sus gobiernos. Al menos en 1.488 municipios hay ejecuciones, secuestros, extorsiones, huachicol o masacres. No creo que gobiernen, creo que gobiernan. Hay que quitarle la cosa, finalmente gobiernan o no. Por los intereses político-partidistas de México que no permiten que acciones determinantes puedan crecer. El estudio detalla que el cártel de Jalisco domina territorio donde habitan 55 millones de mexicanos. El cártel de Sinaloa sobre una zona donde viven aproximadamente 36 millones de personas, mientras que 47 millones de ciudadanos están expuestos a células como la familia michoacana, el cártel del Golfo, la Unión Tepito y el cártel de Tlahuac. En tanto, los municipios con más riesgo están en Michoacán, con la presencia de 15 organizaciones delictivas. Le sigue la Ciudad de México con 13 y Ciudad Juárez con 12. No es lo mismo el crimen en Guerrero que el que hay en Baja California o en Tamaulipas. En estas zonas del norte de México, el crimen organizado tiene un poder económico verdaderamente exacerbado, es enorme. Esto ha venido creciendo como un cáncer y evidentemente se va a seguir extendiendo. En los próximos días, el estudio estará disponible a través de la página oficial de la consultoría. Para DPC, Pili Tellez. ¡Gracias!